Noticia Michoacán, pioneros en la información. Maestra del telebachillerato de Epejan, porque en Epejan también ha habido algunos descubrimientos importantes, lugares importantes, que no se les han dado la difusión correspondiente. Nosotros tendremos que ser un parteaguas para poder promocionar, pero sobre todo para poder conservar esos lugares bonitos. Nosotros invitamos también a otro profesor que no pudo asistir, que es la comunidad de Aguanoato, que también aquí tenemos representantes de la comunidad, nuestra compañera Adriana, que hace poco fuimos y visitamos. Hay unas ruinas prehispánicas que datan de hace muchísimo tiempo que no se ha podido determinar y que bueno, gente que ha venido a explotarlas, que ha venido a llevarse cosas, materiales de ahí. NM Noticias, pioneros en la información.